Esto es lo que pasa cuando traicionas a El Mencho. Los narcos son poderosos y si te quieren matar, lo harán, te cuides o no. México asiste al violento ascenso de las nuevas generaciones en los carteles de la droga, invalentonadas por su dominio en el país. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La captura de uno de los capos de la droga más poderosos de todos los tiempos no significó ni de lejos una disminución del narcotráfico y de la violencia en México. Al contrario, a partir del arresto del Chapo Guzmán, en 2016, otros jefes le han reemplazado y se han dividido un negocio que no para de crecer, como el miedo que acecha a la población. Hay varios carteles, se calcula que unos 10 de renombre, pero los dos o más importantes con presencia a nivel nacional son el de Sinaloa, cuyo líder principal era el Chapo, y el cartel de Jalisco Nueva Generación, que hace poco publicó un video que se hizo viral, en el que decenas de sicarios presumían portando armas de alto calibre a bordo de vehículos blindados. Le rendían homenaje a su jefe, Nemesio Doceguera Cervantes, alias El Mencho, el arco con mayor renombre del momento. Desde que Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos, el cartel de Sinaloa, que lleva en ese mercado ilícito 50 años, ya no tiene a un solo jefe relevante. En realidad, lo dirigen varias familias, empezando por la de Rafael Caro Quintero, quien estuvo preso casi tres décadas y aún así nunca dejó supuestamente de operar con la droga. La clave, intimidación. Veracruz o Tamaulipas se han convertido en zonas de silencio, donde las bandas controlan la información. Luego, por supuesto, está la familia Guzmán. Los hijos del Chapo se quedaron con las redes criminales de su padre y siguen sus pasos. También está la familia Zambada, su cabecilla de Ismael, el padre del clan, quien lleva 50 años traficando y nunca ha sido encarcelado. Se le conoce como el gran padrino. Así lo cuenta este diario Ismael Bojorquez, director del periódico Río 12 y reportero reconocido a nivel internacional. Aunque es completamente extraño encontrar a alguien que hable sin tapujo sobre el narcotráfico en México, por el peligro que conlleva. O peor aún, dejar que su nombre sea citado, porque, como él mismo admite, el poder de los narcos es inmenso. Los clanes pueden matar o atemorizar a quien sea, cuando quieran, incluso el personal del gobierno. Solo hay que echar un vistazo al 17 de octubre de 2019, cuando intentaron capturar al hijo del Chapo, y no lo lograron. Los policías y militares que la habían apresado debieron soltarle ante la lluvia de balas y explosiones ocasionada por el cartel. En lo que se llamó la Batalla de Culiacán, los narcos hincaron a la sociedad civil, hincaron al gobierno, hincaron al ejército. Son cientos y cientos de sicarios. Tienen mucho poder y muchas armas, dice el periodista. Otras opiniones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No vamos a dejarnos intimidar ni a negociar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que su gobierno no se dejará intimidar por los carteles, pero rechaza abrir una guerra convencido de que la lucha contra la violencia se ganará con inteligencia. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad. Ningún grupo criminal puede contra el gobierno. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tampoco es partidario de una guerra con los narcos tras las experiencias previas que terminaron con un saldo elevado de víctimas. Pero advierte, ningún grupo criminal puede contra el estado. Juan Carlos Montero, especialista en seguridad. Ya no se continúa llenando el vaso, pero sigue lleno. Ya no se sigue llenando el vaso, pero este sigue lleno, opina el investigador del tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Montero. La situación de violencia en México se asemeja a una meseta, donde no hemos logrado revertir el problema. Él vive precisamente en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, al occidente del país, una de las regiones más violentas. Ahora mismo hay una disputa entre los Zambada y los hijos del Chapo por una zona del norte de Culiacán, lo que indica que entre los cabecillas de un mismo cartel hay enfrentamientos, como las peleas de familiares ambiciosos por una herencia. Eso mismo sucede en Guanajuato, la ciudad que últimamente aparece en los titulares de todos los diarios por la violencia en la que está sumergida. Allí se libera una batalla sangrienta que deja ya más de 1.900 muertos desde 2019, por el liderazgo disputado entre el cartel de Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, cuyo líder José Antonio Yepes, alias El Marro, fue arrestado a principios de este mes. Pero, según explica Borges, a diferencia de lo que muchos creen, las peleas de los narcos no se dan por la explotación de la cocaína, sino que se derivan por el control del mercado interno, el narcomenudeo. Y en Guanajuato, la batalla se libra por el comercio ilegal de combustible, un peligro constante. En esas luchas nadie se salva. Un colega de Borges fue asesinado hace apenas tres años. Él mismo está en peligro, pero aún así continúa trabajando sin protección especial. El gobierno federal le ha ofrecido escolta, y nunca ha requerido porque si los narcos quieren matarte, lo van a hacer de todos modos. Te cuides o no, son muy poderosos. Desde el año 2000 han asesinado a 166 periodistas. Eso y las constantes amenazas han silenciado a gran parte del gremio. Muchos reporteros han creado mecanismos de autoprotección. Los carteles han impuesto su ley en varios territorios, al punto de que se han convertido en las llamadas zonas de silencio, como Veracruz o Tamaulipas, donde no se publica absolutamente nada relacionado con estos grupos. Ellos imponen la línea editorial de los medios. Ni siquiera se ha publicado sobre un muerto que apareció en la carretera porque no quieren. Y si algo se publica, tiene que ser con la información y titulares que autoricen. Lamenta Bogorquez. Quizá por eso, las organizaciones civiles han saludado con emoción la sentencia hecha pública este domingo por la Fiscalía contra Juan Carlos N. En Larry, un pistolero condenado a 50 años de cárcel por el asesinato de la periodista Miroslava Brich en 2017, Chihuahua. Representó precedente importante en el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en el país más violento contra la prensa. Señaló la ONG, propuesta cívica respecto a la condena. La más alta impuesta por este tipo de delitos. Según admitió el fiscal, Brich, de 54 años, recibió durante meses amenazas por informar sobre el narcotráfico. Ocho disparos acabaron con su vida cuando salía de su casa. La relación entre el cholo y el mencho. El mencho ascendió a la cima del cartel de Jalisco en una generación subiendo por una escalera hecha con los cadáveres de sus jefes muertos. Nadie sabe si tuvo algo que ver con sus muertes, pero lo que sí sabemos con certeza es que cuando asumió el mando, todo el mundo sintió el cambio de liderazgo. Su estilo era ruidoso, sensacionalista y súper violento. Mientras otros carteles como el de Sinaloa optaban por disolver a sus víctimas en ácido, el mencho eligió una técnica totalmente diferente. Las muertes se grababan y colgaban en las redes sociales. Los cuerpos decapitados se colgaban de puentes con pancartas del cartel de Jalisco en una generación clavadas en ellos. Y sus víctimas eran torturadas de las formas más creativas y perversas posibles. Mientras otros jefes del cartel limpiaban sus huellas, el mencho montaba una exhibición de las suyas y a su lado estaba nada más y nada menos que el cholo. La relación del mencho y el cholo se remonta desde que este último formaba parte de la brigada de sicarios que protegía a su jefe de entonces, el narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona. Cuando el mencho asumió el liderazgo del cartel de Jalisco en una generación en 2011, el cholo estuvo a su lado, era su hombre de confianza. El mencho confiaba en él implícitamente y todos debieron creer que esa lealtad duraría para siempre, hasta que no fue así. Mirás, lo que la gente no sabía era que el cholo tenía ambición y en el tráfico de drogas la ambición te lleva por uno de los dos caminos, que lleva a la cima o a lo más bajo. Pero el cholo estaba dispuesto a apostar por sí mismo, incluso contra todo pronóstico. El hombre estaba dispuesto a traicionar a su jefe. Su primer acto de desafío fue cuando empezó a robar el mencho y a realizar golpes y la bendición de su jefe. Entonces, un hombre llamado Marcos Hernández, que también era el operador financiero del cartel, se enteró y le contó el mencho de los robos. En un arrebato de ira, el cholo ordenó su ejecución. Ahí empezaron las desavenencias. Este fue el comienzo de su largo y violento divorcio. Y al igual que el diablo, barrió un tercio de las estrellas cuando cayó a la tierra. El cholo cogió a varios desertores del cartel de Jalisco Nueva Generación y formó su propio cartel, el cartel de la Nueva Plaza. Una traición defectuosa. También debes haber escuchado que el mencho y Eric Valencia Salazar alias el 85, al igual que el cholo, también tenía estrechos vínculos con el jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación y había trabajado con él en los viejos tiempos. Algunas fuentes dicen que fue él quien consiguió que el cholo abandonara el cartel de Jalisco Nueva Generación tras cumplir una condena de cinco años tras las rejas. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que ambos emprendieron una guerra contra el mencho. Y como no podía ser de otra manera, el mencho respondió con la fuerza. Inmediatamente, el cartel de Jalisco Nueva Generación envió un escuadrón de asalto para acabar con el cholo, pero el escuadrón fracasó estrepitosamente. Así que para enviar un mensaje claro a su antiguo jefe, el cholo asesinó al jefe del escuadrón. Eso tocó la fibra sensible del mencho, y durante los años que siguieron, descendieron a una guerra a gran escala. Ahora, no puedo decirte como un hombre como el mencho elige perdonar, o si es siquiera capaz de algo como el perdón, pero puedo decirte una cosa, el mencho mismo tiene pecados imperdonables, y lo que el cholo decidió hacer a continuación con su recién formado cartel fue la gota que colmó el vaso. El rebelde rompió el pan y salió con el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa era lo único que se interponía entre el mencho y su búsqueda del dominio total del narcotráfico. El cartel de Jalisco Nueva Generación se había encendido de una filial del cartel de Sinaloa, y con el paso de los años, se había convertido en la fuerza imparable frente al objetivo inamovible de los sinaloesenses. Esto estaba bien, el mencho había llegado a la conclusión de que no merecía la pena emprender una guerra a gran escala contra el cartel de Sinaloa. Él lo haría, por aquel entonces los imperios se levantaban y caían, y el mencho había visto caer suficientes imperios a lo largo de su vida como para saber que solo era cuestión de tiempo que el cartel de Sinaloa encontrara su propio final. Pero entonces ocurrió lo del Cholo, el antiguo lugarteniente del cartel de Jalisco Nueva Generación. No solo lo traicionó con el cartel de Sinaloa, sino que les permitió financiar con su nuevo cartel, utilizándolo efectivamente como peón para luchar contra el cartel de Jalisco Nueva Generación. Querían hacerse con el control del territorio de Jalisco y de los estados occidentales de México. Este fue el pecado imperdonable, y si antes el mencho quería que el cholo estuviera muerto, ahora quería hacerle suplicar la muerte. Ambos carteles lucharon en muchos estados, pero fue Guadalajara la que más sufrió. Para los que observaban casualmente, la guerra podría haber parecido que era por el control de la industria de la metanfitamina dentro de la ciudad. Para el mencho, lo más probable es que fuera venganza. Quería la cabeza del cholo, pero no se equivoquen, el cholo no era ingenuo, sabía cómo jugar el juego, ya se había liado con los peces gordos. Lo siguiente que hizo fue comprar a la policía, lo que hizo con éxito, y la violencia aumentó en órdenes de magnitud. El 18 de diciembre del 2020, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado a balazos en un restaurante de Puerto Vallarta. En enero de 2022, las autoridades encontraron 17 bolsas de plástico llenas de restos humanos en Tlajón Mulco. Después, en febrero, se encontraron otras 18 bolsas con restos humanos cerca de un estadio de fútbol en Zapopan, Guadalajara. El año anterior, las autoridades mexicanas habían registrado 433 muertes en Jalisco, pero en los dos primeros meses de 2021, Jalisco ya había registrado 494 muertes. En algún momento, el mencho debe sentir que la tiraban de la manta. Aunque superaba el cholo básicamente en todo, de alguna manera el alumno estaba derrotando al maestro. ¿Era este el final? Ya sabes la respuesta de esta pregunta. El 18 de marzo del 2021, este video colgado en internet al estilo clásico del cartel de Jalisco Nueva Generación. Mostraba el cholo sentado, y detrás de él hay algunos sicarios fuertemente armados. Escuchando mientras da una breve confesión, en el video se presenta a sí mismo. Se llama Carlos Enrique Sánchez Martínez, también conocido como el cholo. Luego habla de sus antecedentes durante un momento antes de revelar la primera bomba. Contaba con el apoyo de Omar García Harfush, jefe de la policía de Ciudad de México en aquella época. El cholo continúa diciendo que Harfush le había pedido algo relevante a cambio de su protección, y al cholo le había ofrecido el control de los crímenes del caos y de las zonas locales, bombas en el consulado americano, la muerte de altos cargos de los sicarios y de carteles rivales. El cholo lo reclamaba todo. Este fue su regalo a Harfush a cambio de la protección de la policía. No está claro hasta qué punto todo esto es cierto, ya que fue un testimonio forzado. Harfush incluso negó las acusaciones en un tuit diciendo, con respecto a un video en el que un delincuente secuestrado por otros delincuentes hace comentarios sobre mí. Reitero que no nos distraeremos con mensajes falsos de delincuentes. Mi compromiso con la sociedad es firme para combatir la delincuencia hasta las últimas consecuencias. Pero todos sabemos que esto va más allá del cholo y el mencho. Hay una gran cantidad de policías corruptos en México, y muchos de ellos tienen tratos con los carteles. De hecho, el cholo mencionó por su nombre a otros dos policías que fueron despedidos tras la publicación del video en internet. Al final del video, el cholo lanza una advertencia que parece escrita por el propio mencho. Ustedes, y los pocos o muchos que aún quedan apoyándome. Lo mejor por su bien es que empiecen a cuidar a sus familias para que no acaben como yo. El mensaje del mencho era claro como el agua. No se podía jugar con él ni con el cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero por si no había quedado suficientemente claro para la gente de atrás, ese mismo día encontraron el cadáver del cholo en el banco de un parque, mutilado hasta quedar irreconocible. ¿Cómo murió el cholo? No creo que nadie merezca morir como murió el cholo. Cuando se reveló el informe de la autopsia, los detalles de su muerte eran escalofriantes. Lo torturaron intensamente durante más de 48 horas y lo mantuvieron con vida solo para poder someterle a una brutalidad cada vez más salvaje. Todos los huesos de sus piernas fueron destrozados. Le cortaron un dedo del pie y siete más que básicamente fueron triturados. Su pecho fue aplastado y tenía varias costillas rotas. Hubo varias laceraciones en todo su cuerpo. Entonces le sacaron los ojos pero todavía no había muerto. Lo peor de todo, le arrancaron la lengua. No se la cortaron. Alguien le sujetó la lengua y básicamente se la arrancaron de la boca. La guinda de este calvario aterrador fue que lo electrocutaron varias veces antes de que optaran por sacarlo de su miseria con tres tiros en la cabeza. Lo único que no le hizo el cartel de Jalisco nueva generación al cholo, que también resulta ser lo más extraño, es que no lo grabaron muriendo. Tal vez eso sea una bendición. Después de la muerte del cholo, muchos esperaban que habría una peligrosa ofensiva del cartel de Nueva Plaza, en contra del Mencho y su cartel de Jalisco. Pero sorprendentemente, había un cartel nuevo que ahora estaba dirigido por Salazar, quien aceptó la muerte del cholo y el regreso sigiloso a las sombras. Desde entonces, Salazar ha sido capturado por la policía, pero el Mencho aún camina libre y realmente dudo que alguien que sepa lo que le sucedió al cholo intente traicionarlo de nuevo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.